Cuatro años más tarde, éste, a raíz de una jugada maestra con documentación falsa, escapó de prisión. Luego, un año más tarde, se emite una orden de arresto contra Figueroa Agosto, pero éste ya había planeado todo y, mediante la falsificación de documentos, creó un perfil falso para así dar continuidad a una larga vida como criminal. Éste logró llegar a la República Dominicana y, utilizando sus contactos que había conocido en Colombia a principios de sus inicios, cuando trabajaba con su primer jefe, logró levantar un imperio que suplía a varios países. Éste, como era un hombre sumamente rico, llegó a sobornar a cientos de oficiales para así mantenerse en el anonimato. Se dice que fue uno de los primeros en infiltrarse y dar sobornos a éstos. Junior Cápsula, como le decían en su estancia en la República Dominicana, llegó a tener cientos de vehículos de lujo, como vehículos de alta gama, relojes.